La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado ver el sonido Y en la becedaria pone las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta de la luna el que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado una risa me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto el canto de ustedes que es mi propio canto lai 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 gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha tristes cansados por ellos anduve ciudades y charcos hay hay desiertos montañas y llanos y la casa lua tu galle y tu patio lai 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 Muy bien, gracias.